amigas y amigos del póker cómo les va bienvenidos de vuelta al canal de póker stars en español soy de zumba ya sé que ustedes están suscritos y le dieron a la campanita y hoy los invito a ver cómo hizo el jugador que ahí está encapuchado al estilo una bomber él es hamilton él es el campeón del european póker tour londres 2022 main event el regreso del european póker tour tras ocho años a la capital británica miren hamilton estaba medio complicado no sé cómo hizo a ver quedan cuatro jugadores lo acaban de poner y pago una cinco está tremendamente dominado por el jugador suizo no quiero decir apellido porque me voy a equivocar que tiene a dama off y el flop es j94 bueno alguien que me explique por favor cómo hizo este muchacho para salir campeón la tenía muy complicada con sólo cuatro jugadores ocho de corazones sólo había tres outs que salvaban tres cinco ahí está trébol diamante y corazones pero miren la que hizo que bien la jugaste hamilton que bien la jugaste hasta acá todo estándar pero ponerse la campera eso declara porque uno sabe cuando se pone el abrigo no puede perder estas cinco de tres goles cinco de tres goles y miren cómo festeja la hinchada del británico porque su pollo su jugador su chamo se acaba de duplicar el pan ahí está hamilton se vuelve a sentarse saca el chaleco y a ver pásenme mis fichas nuevas quiero ver cuántas tengo ahora no sé se quedan con un montón de fichas miren esa es la cara de un jugador que acababa ya estaba ahí a un paso de retirarse del pt y saca de duplicar sinclair jugador local que tal que en ese momento estaba montado pero tenía casi todas las fichas casi todas suba 250 mil y hamilton que tenía dos millones un poquito más de dos millones de puntos levanta j8 de tres a mi plan y se le puede ocurrir alguna macana digo macana porque si la clave a sinclair no se va a tirar le va a pagar y ahí está all in de hamilton que dijo no voy a defender simplemente la clave me parece que sinclair no se puede tirar nunca con adesos y vuelvo a esperar el conteo estas son un poquito más de dos millones de puntos pagó ahí está duelo de británicos duelo de jugadores locales hamilton se puede quedar afuera pero miren el 8 ahí entre medio de los 2 4 4 más 4 8 8 de diamantes mientras hamilton se clava un juguito de naranja con un poquito de hielo un sumito de naranja de toronja o lo que sea 5 de picas no cambia nada necesitamos esquivar el as y el 10 ahí se va más de 4 millones de puntos y quién lo para hamilton que se va a quedar con el título 2 de corazón ahí está y miren cómo grita la hinchada descontrolada y desde la grada desde la tribuna están felices porque su jugador se acaba de aplicar y ahora tiene dama j dama j desde el batón y de vuelta dice o lynn sinclair está en la fiesta en él no están las muebles ya quedan sólo tres jugadores y ahí me parece tal el suizo que sigo sin animarme a decir cuál es el apellido con menos fichas pero con a dama lo tiene dominado de vuelta hamilton pay qué buena chance para el suizo para duplicarse pero vimos cómo estaba ruineando hamilton bueno atención 9 rey 5 nos abre el 10 también ahí está pasamos de tener tres outs a tener 7 el 10 de tréboles el 10 de tréboles y ahora hay que esquivar las cotas y si esquivamos las cotas tenemos mano a mano heads up por el título que de esta manera se aseguraba que se queda en casa el título del europeo en poco todo el trofeo es hermoso que ustedes ven en las fotos y en los vídeos que subimos aquí cuando transmitimos el IPT ese trofeo se queda en Londres la pregunta es que en la vitrina de hamilton o de sinclair bueno nosotros ya dijimos que queda en la de hamilton pero miren la desventaja de fichas que tenía 10-7 de picas habría hamilton o hizo olympia me parece que hizo olympia y sinclair con 6-2 dijo bueno lo voy a presionar porque tengo muchas más fichas tengo más experiencia soy el mejor jugador en esta mesa en este heads up entonces subo hamilton tiene una mano que son están las cartas de ahí con 8-9 vamos a proyecto escalera me gusta eso y también tenemos picas tenemos dos picas eso nos da una gran ventaja además que tengo la carta más alta no 68 32 por ciento para empatar vamos a ver qué tira el líder 3 upa atención sinclair tomó la ventaja tiene el bar y el gacho hamilton tiene proyecto color y overs se pueden ir a fondo se pueden ir o link cualquiera los dos en estas situaciones podemos tener o lincoln no sé todavía como pero es una situación que podría terminar o lincoln hay 1.8 millones al centro sinclair tiene que hablar dice que pasa hamilton aquí puede apostar y estaría choche de hecho se estaría es un flip me gusta es un flip pero pasa también bueno yo creí que se iban a sacar chipas al flop 7-3 o le hamilton toma la ventaja de una ventaja brutal 84 por ciento favorito esto como 6 a 1 no van a dar cinco veces una sinclair es más o menos así la matemática no es muy fuerte el póker tampoco se habrán dado cuenta pero me gusta relatarlo y me gusta compañeros ustedes cuando vemos estas aventuras porque realmente es emocionante el poco y más cuando se juega en torneos y más cuando se juega el turno más importante del mundo estamos hablando del european poker talk sinclair dijo 600 mil hamilton olín no subió no se fue olín vamos a ver cuánto subió 2 millones sinclair lo puso olín que olín le dijo sinclair le va bueno no sé qué pasó con sinclair capaz que dice bueno quiero meterla a ver si cierro a ver si me puedo ganar el título acá pero qué buena la chance de hamilton para duplicarse e irse a domba cuánto 9 millones 450 mil tenemos que evitar ese 4 o un 6 o un 2 atención la vida de hamilton en juego el título se podía quedar en manos de qué bullicio que hace su bandita y sus amigos que están apoyándolo están gritándolo como si fuera no sé qué la final del mundo la final del epd así que casi la final del mundo 10 7 contra 9 7 atención hamilton pegó trips y sinclair tiene gas y proyecto a color también apostó 500 mil hamilton sube a ver dealer a cuánto 2 millones y atención es sinclair aquí tiene una mano muy complicada porque se la puede mandar de vuelta no va a pagar bueno esta vez la juega tranquilo pagó sinclair en el pozo hay ya casi 5 millones de puntos y a ver qué sucede aquí en qué carta podemos pedir que caiga no se ocurre porque el 7 de corazón es el 10 de corazón no pueden salir dos de pica nada de nada hamilton tiene la mano a nada el primero que no le puede sacar a value no hay nada que le puede pagar sinclair no importa cuánto apuesta y sinclair no le puede pagar una lástima bueno igual lo va a intentar a ver cuánto apuesta hamilton está pensando no pasó miren lo indujo a que sinclair a apostar en farol hamilton acaba de perder dos millones de puntos extra no me la vi venir bravo bravísimo bravo hamilton jugadasa que acaba de estar jugadón manasa no sé que acaba de hacer pero fue un brillante brillante lo que acaba de hacer hamilton al saber que sinclair tenía un draw y no lo había cerrado dijo no le voy a sacar nada apostando pero si paso quizás algo que me apueste tras una tarjeta de tiempo hamilton ahí si dijo all in y acá sinclair bueno ahora si no puedo pagar pero caminos se llevó dos millones de puntos extra y así llegamos a la última mano de este vídeo espectacular de cómo hamilton se coronó campeón y parece a ser a rey contra la dama de sinclair que no se puede foliar aquí va a decir all in hamilton paga en el acto y es una situación de domination nation sinclair se ríe porque sabe que hamilton está teniendo error de su vida y cuando un jugador juega bien encima está reuniendo bien no hay forma de detenerlo eso es lo que está sucediendo con hamilton que necesita esquivar tres damas y se corona campeón aquí en su casa en londres en el regreso del pt después de ocho años sin pisar la ciudad de londres ahí está j10 3 bueno ahora se acaba de cambiar un poquito la situación porque en realidad lo que sinclair ahora necesita no es las damas sino a los reyes hija mente lo que necesita es evitar los reyes dos de picas una última oportunidad para sinclair para dar la vuelta previo se está terminando nosotros ya dijimos que hamilton es el campeón del main event del european poker tour 2022 y lo hace de esta manera con ese 2 de tréboles a el river señoras y señores saluden a su campeón mientras sus amigos descontrolados lo abrazan lo besan celebran junto a él y ustedes se suscriben a la campanita así es como hamilton se quedó con el main event del european poker tour 2022 en su regreso a la espectacular ciudad de londres y si a ustedes les gustó aparte de suscribirse de darle a la campanita quédense dando una vuelta en el canal tenemos el mejor póker del mundo porque somos póker stars en español